Pero los fiscales también saben que hay muchos policías que son amantes de balear las personas de la cintura para abajo, en la rodilla, en una pierna, y ellos lo saben porque ellos lo han visto. La procuradora Miriam Hermann ha tomado una decisión que a simple vista parece buena, loable, positiva. ¿Y cuál es? Bueno, ha empoderado a la procuradora adjunta Jenny Berenice para que haga una investigación a nivel nacional en torno a posibles abusos policiales que hayan ocurrido en el pasado reciente, y que también busca poner orden de cara a lo que pueda ocurrir a partir del punto de inflexión que fue el caso del joven David de los Santos. Pero mucho me temo que esta decisión que acaba de tomar Miriam Hermann no pinta para nada buena. Y usted dirá, ¿cómo? Aneudi Santos, hablando en detrimento de Miriam Hermann, la procuradora, era el funcionario más valorado o mejor valorado de República Dominicana. Un momento, porque aquí de repente uno se confunde, porque no puede ser, y aquí es donde comienzo a explicar, que Miriam Hermann, con más de 40 años en el ejercicio a nivel entre jueza y todo, que conoce cómo funciona la policía, que conoce los problemas ancestrales, culturales del cuerpo, del mal llamado cuerpo del orden, no es posible de repente que Miriam Hermann no sepa que todos los fiscales en República Dominicana todo este tiempo han tenido conocimiento de cómo la policía se maneja con los detenidos. Y aquí abro un paréntesis, porque no estoy hablando de TEN, no estoy hablando de los que estaban antes, porque es un asunto que los trasciende a todos. Aquí los fiscales de nuestro país están conscientes de cuál es el protocolo que maneja la Policía Nacional para manejarse con los detenidos. Ellos lo saben, Miriam lo sabe, y quien no lo sabe es usted, pero déjeme decirle uno a uno, por ejemplo, cuáles son los sofisticados y humanos protocolos que maneja la Policía Nacional. Punto uno, cuando usted es detenido por vez primera, lo meten en una celda y agarran y lo esposan directamente hacia los barrotes. Esa es toda una tentación casi irresistible para que algunos reos ya más viejos quieran abusar de ti. Pero también cuando te llevan a una celda y la misma está deshabitada, o sea, vas a estar tú solo ahí, también agarran las benditas esposas y te, digamos, te sujetan de los barrotes. Por aquella de que supuestamente hay presos que tienen tan poca resiliencia que al verse privados de su libertad por vez primera no aguantan eso y deciden, pues, disponer de su vida. Y ellos, supuestamente, para evitar eso, agarran y te guindan, en buen dominicano, de los barrotes de la ventana de esa celda. Pero miren qué curioso, que si usted deja a una persona durante muchas horas guindando de los barrotes de una celda, queriendo evitar que supuestamente esa persona disponga de su vida, pues, déjeme informarle, señor agente, que en muchos casos esa simple acción puede hacer que esa persona pierda su vida. ¿Por qué? Eso obstruye la circulación sanguínea. Y ese coágulo a gran escala puede, en muchos casos, propiciar lo peor en un ser humano. Yo no quisiera conjeturar, no quisiera especular en el caso de David de los Santos de que quizás esa fue la causa ulterior o la razón por la cual ya no esté en este plano. Esos son algunos de los protocolos y los fiscales conocen eso. Pero los fiscales también saben que hay muchos policías que son amantes de balear a las personas de la cintura para abajo, en la rodilla, en una pierna. Y ellos lo saben porque ellos lo han visto. ¿Y saben qué? Han actuado de manera indiferente a eso. Por lo tanto, Miriam Germán no puede pretender ahora darle eso a los fiscales y esperar una solución. Y digo fiscales porque usted dirá, bueno, pero fue a Jenny Berenice. Ajá, pero Jenny Berenice lo que hizo fue delegar en fiscales que van a comenzar a investigar todo eso. Y que son, a fin de cuenta, los mismos fiscales que ya conocen cómo procede la Policía Nacional. Entonces, la pregunta del millón es, ¿van a cambiar su chip mental los fiscales a partir de esto? Por supuesto que no. Es la respuesta más obvia y real. Eso lo único que va a ocasionar es un nuevo problema en la larga lista de problemas que han tenido la Procuraduría y la Policía Nacional. Pero yo no puedo creerle a doña Miriam que ella no sabe que ese tipo de manejos en la policía es algo lamentablemente cultural. y que con toda seguridad lo que se dio en el caso de David de los Santos fue un joven que asistió de manera lamentable a ese tipo de protocolos inhumanos. Ellos no esperaban que tuviese el desenlace de que su vida se viese comprometida y simplemente le dieron para allá, como en otros tantos casos que ellos mismos han manejado. Ahora bien, no todo es malo dentro de esto. El presidente Luis Abinader ha determinado que asuntos internos de la Policía Nacional pase directamente a ser manejado por el Ministerio de Interior y Policía. Pero una vez más, ahí tenemos otro problema. Y yo no sé si el presidente quiere tomar esto como una crítica constructiva, pero amén. Es un buen paso sacar asuntos internos de la Policía Nacional y llevarlo al Ministerio de Interior. Pero para que eso termine de funcionar, los individuos que trabajan en ese departamento de asuntos internos no pueden ser policías. Porque si usted saca a esos policías de la Policía Nacional, disculpen la cacofonía, y los mueve al Ministerio de Interior y deja a esos mismos policías, está literalmente en nada. Porque el problema de asuntos internos es que ese departamento se encarga de tapar, tapar policías. Ahí lo que se hace es la metodología de ganar favores. Entonces, yo te cubro hoy a ti para que cuando mañana me toque a mí, si tú estás aquí, me ayudes, me tapes, o averigües si el que estás amigo tuyo para que me des y me tapes a mí. Ese es el rol de asuntos internos en la práctica de la Policía Nacional. Ya se dio el primer paso, sacarlo de la policía y llevarlo al Ministerio de Interior. Pero ahí deben estar abogados, investigadores, técnicos forenses, médicos, que más, incluso, ¿saben ustedes quién podría tener un asiento en asuntos internos? El defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Oigan bien, ¿eh? Sáquenlo, ya lo sacaron. Pero ahora que eso sea dirigido no por policías, sino por profesionales civiles y pongan ahí también al defensor del pueblo. Así sí pudiésemos ver un departamento de asuntos internos de la policía que funcione de manera objetiva y, por lo tanto, eficiente. Y en cuanto a Miriam Germán, ella no puede decirme, y tampoco Jenny Berenice, que ellos no saben que los... Es más, yo voy más lejos. Jenny Berenice, como fiscal, sabe perfectamente cómo se maneja la policía. Y con toda seguridad, los fiscales, a los que ella delegó eso, saben cómo se maneja la policía. ¿Y van a cambiar ellos? No, claro que no. Por lo tanto, esa medida que acaba de tomar Miriam Germán tendrá un resultado totalmente estéril. Lotedon sigue premiando a la madre dominicana. Recuerda, cuando juegas el agarra 4 de Lotedon, madre, ese código que aparece al final te permite participar los domingos para ganar un millón de pesos. Participan en el sorteo de este domingo todos los boletos que se jugaron desde este lunes hasta el mismo domingo con ese código que aparece al final del ticket. Importante señalar que ese premio de un millón de pesos se lo lleva una madre dominicana sí o sí avalado y certificado por Pro Consumidor. Así que, madre dominicana, eso es lo que te trae el agarra 4 de Lotedon. Un millón de pesos todos los domingos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Porto Plata. Farmacia Medicar GBC la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con Ser Solar escribe o llama ahora mismo a los profesionales, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar una sola inversión, una gran solución, energía eléctrica para toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!